¿Qué te va a suceder? Primero aquí dice Sagitario, vamos a ver, Sagitario, tú tienes acá el 6 de bastos, hay proyectos, cosas que de alguna manera se han quedado paralizados, vienen proyectos y planes para ti en relación a trabajo, pero también me dice el 9 de bastos que tienes que usar la estrella de 9 puntas, ¿ya? ¿Ya? Porque acá, porque tú te sientes muy cansada, muy agotada, para que te ayude a liberar esas energías negativas, ¿ya? Un ciclo de protección y tú protegerte también, ¿ya? Y atender, y a pesar de todos estos casos, me dice el 8 de espada, es como que te quieren tener con las manos atadas, Sagitario, sin embargo, acá me habla de que tus esperanzas están, ¿ya? Tus sueños están, ¿ya? Pero tienes que cuidarte porque tú en medio de todo eso tienes tus espadas que te protegen, el 6 de espada, aunque esté inestable, hay algo que tienen en tus manos, un, 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 como, como algo que tú tienes y que lo vas a resolver y vas a llegar a un acuerdo. El 6 de copas, este hace muchos años atrás, desde muchos años atrás, desde el pasado, donde tú vas a encontrar, y de ahí vas a encontrar el poder financiero, el rey de oros, donde tú vas a encontrar, donde tú vas a encontrar todo lo que tú quieres, solo con tu estrellas, cinco puntas, óptate a gramatón, ¿ok? El oro, la fortuna llega para ti, así como vas, las cosas van a salir, y la sacerdotisa que está acá, con tu sabiduría e inteligencia de manejar los símbolos geométricos, los sellos, los códigos, los códigos sagrados, los, tus conocimientos de tu intuición, de tu evidencia, de tu inteligencia que tienes para sobrellevar, como una médium, y acá te habla de tus proyectos, vas a fluir, cada vez se va a vivir más, tu escala cada vez más alta, pero siempre debes de andar con tu estrellas, o tres, cinco puntos, ¿ok? En 10 de pentáculos me habla, primero, que todas las cosas tú vas a conseguir, la reina, que es práctica, consigue todas las cosas contigo, y tú lo vas a lograr, aunque hay mucha gente, que de alguna manera va a querer, poner de trabas, no, o dificultarte, sin embargo, tú a pesar de todo eso, a pesar de que no tengas tiempo, tú lograrás el triunfo.